Música Buenos días, bienvenidos al seminario Talento Digital. Nuestro primer evento del día de hoy en el marco de la reunión anual del BID y BID Invest. Invitamos al señor Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para darle las palabras de apertura. Adelante, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos y qué placer estar con ustedes para hablar de un tema sumamente importante para nuestra región. Como saben, América Latina y el Caribe se vio particularmente afectada por la pandemia. Y dentro de la región hubo segmentos que sufrieron más debido a sus vulnerabilidades. Peor aún, las MIPIMES sin capacidad digital están perdiendo. Dos de cada diez dijeron que están en riesgo de cerrar para siempre. Las tasas en nuestra región podrían ser incluso más altas. La pandemia también hizo que proliferaran el teletrabajo, las reuniones virtuales, la telemedicina, las compras online, los teles. Esas alternativas digitales permitieron a muchísimas empresas seguir operando, convirtiéndose en un verdadero salvavidas. Esto ha sido especialmente importante para las MIPIMES, que constituyen una abrumadora mayoría del tejido empresarial de nuestra región. La evidencia nos muestra que aquellas MIPIMES con capacidad digitales y de innovación sortearon la crisis mejor que las empresas no digitales, usando la tecnología para vender en línea, para cultivar clientes e incluso para generar nuevos modelos de negocios. Para las empresas, el talento digital es clave para poder adoptar y sacar mayor provecho a estas tecnologías. Pero lamentablemente, en esta carrera digital, la región parte en una desventaja porque la escasez del talento digital se ha convertido en el verdadero cuello de botella. Tan solo en el segmento de programadores se estima brecha de más de un millón de programadores para cubrir las necesidades de la región para el 2025. Las empresas, Brasil y Uruguay, por ejemplo, citan la falta de talento digital como uno de los principales obstáculos para aprovechar esta transformación y para desarrollar el sector TIC. A su vez, estas brechas generan problemas de exclusión digital que exacerban la desigualdad. Las brechas de talento digital están asociadas a múltiples dimensiones, género, etnia, diversidad y edad, entre otras de ellas. La brecha de género en el talento digital es particularmente importante por su efecto en la participación de las mujeres en el mercado laboral y el aprovechamiento de oportunidades de revolución tecnológica, así como su rol en el liderazgo de MIPIMES y de emprendimientos de alto potencial. Por más de una década, el Grupo BID ha ayudado a los gobiernos de la región a implementar agendas digitales para aprovechar las oportunidades que ofrece esta revolución tecnológica. Y para ello realizamos esfuerzos conjuntos para fortalecer la gobernanza e institucionalidad digital, para modernizar los marcos normativos, para mejorar la conectividad y el despliegue de herramientas digitales, pero también para desarrollar el talento digital. Hoy vamos a escuchar a varias protagonistas de la región y cómo se está apostando por iniciativas innovadoras que ponen el talento digital como el motor de cambio en países como Costa Rica, Uruguay, El Salvador y aquí en Colombia. Nuestras panelistas compartirán sus perspectivas y experiencias sobre los roles del sector público y del sector privado en el impulso de esta agenda. Hacia adelante, el BID va a redoblar sus esfuerzos en este campo, convencido de que la digitalización y el fomento del talento digital son una clave para la recuperación y el crecimiento inclusivo y está en nuestra visión 2025. Invitamos a los gobiernos del sector privado de la región a sumarse a este esfuerzo. Y nosotros desde el BID estamos a la vez actualizando nuestras plataformas en una transformación digital del banco y con procesos, con un plan de transformación que nos permitirá ser aún más ágiles, eficientes y transparentes para servir a nuestros 26 países prestatarios. La digitalización ya no es una opción, es una necesidad para enfrentar de forma inclusiva y sostenible los retos del crecimiento, la productividad, la innovación y la equidad. Así que agradezco a nuestras distinguidas panelistas por acompañarnos e invito a todos y todas a participar y colaborar con nosotros en esta importante agenda para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar esta mañana con ustedes en este conversatorio sobre transformación digital y talento digital. Escuchábamos en la apertura y al presidente como mencionaba la transformación digital como un elemento clave del crecimiento de nuestros países y yo quería hacer énfasis en algo que dijo el presidente. Él dijo urgente, dijo que es un tema necesario y lo hemos visto así en la pandemia. Realmente ha sido la diferencia para las empresas entre poder sobrevivir y seguir operando o tener que cerrar para siempre. Y hoy en día estamos viendo que la transformación digital está en el centro de las agendas de reactivación de todos los países a nivel global. El problema, la mala noticia es que en América Latina en esta carrera digital partimos un poco en desventaja. Los niveles de adopción digital de nuestras empresas son mucho más bajos que los de otras regiones y cuando uno mira tecnologías más avanzadas, tecnologías 4.0 como Big Data o Cloud Computing o inteligencia artificial, estas brechas se agrandan. Y si ponemos el foco en las empresas más pequeñas, estas brechas son realmente serias. Realmente tenemos el riesgo, estamos corriendo el riesgo de que se nos queden atrás. Y cuando uno piensa en cuáles son los obstáculos que nuestras empresas están enfrentando para poder encaminar este proceso de transformación digital y les preguntamos cuáles son esos obstáculos que más te afectan, siempre el talento digital está ahí arriba, siempre está en el top 3, la falta de personal con habilidades digitales. Y cuando uno mira los números, realmente estas brechas son realmente abrumadoras. Hablamos de brechas en los cientos de miles de programadores que necesitamos en la región en los próximos años, de especialistas en temas como la ciberseguridad, por ejemplo. Y como señalaba el presidente, no atender estas brechas nos pone en un riesgo de generar mayor exclusión de algunos colectivos que pueden exacerbar los problemas de igualdad y en equidad en la región. Hoy tenemos, como veo yo, el vaso también un poquito medio lleno. Si pensamos en que estamos metidos en una inercia a raíz de la pandemia que nos ha llevado a digitalizarnos, una digitalización forzosa de la sociedad y las empresas. Esto es una oportunidad, es una oportunidad para poder pegarle un empujón de manera definitiva a la transformación digital en la región. Y la pregunta es cómo hacerlo y cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás. Y este es el tema de nuestro conversatorio de hoy. Quiero dar la bienvenida a nuestras panelistas y voy a empezar hablando con Adriana, con Adriana Noreña. Buenos días. Buenos días, Claudia. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Adriana, tú llevas más de 15 años trabajando en Google. Has sido un testigo presencial de la explosión del sector tecnológico a nivel global. Cuéntanos, en tu opinión, cuáles son las maneras en las que las tecnologías digitales pueden tener un impacto positivo en el desarrollo de la región. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Y gracias, Albit, por invitarnos. También un placer estar aquí con las panelistas que me acompañan. Y, bueno, saludos a la audiencia. Mira, esos 15 años han sido difíciles. Yo te diría porque primero tratábamos de convencer a las empresas que tenían que dar un pequeño paso. Hoy lo que ha pasado con la pandemia ha sido completamente diferente. Yo te pudiera decir a título anecdótico, y no voy a usar data, pero anecdótico en mis observaciones, que en cierta manera en seis meses o un año estamos viendo transformaciones que nos llevaron 10 años ver en los diferentes países. Entonces, en Google estamos convencidísimos de que en medio de esta coyuntura actual, en donde estamos desafiados económicamente, todas las regiones, y como el presidente Mauricio lo dijo, más aún América Latina, que la tecnología va a generar o está generando ya desarrollo económico. Por tanto, me gustaría compartir una visión que desarrollamos a finales del año pasado sobre qué políticas públicas son necesarias para que la relación entre tecnología y desarrollo económico se vuelva tangible, real y fuerte. Y a esta visión la llamamos nosotros digital sprinters, o para quienes son corredores van a saber que son velocistas digitales. Y es lo que nosotros llamaríamos como los cuatro pilares. ¿Cuáles son los cuatro pilares que los países deberían usar en sus políticas públicas para estar verdaderamente avanzando en la transformación digital? En paralelo a esa narrativa, desarrollamos un estudio de una firma de consultoría para estimar cuál era la contribución clara y económica de la transformación digital en mercados emergentes. Los resultados muestran que, proyectando hacia el 2030, en caso de implementar satisfactoriamente esas políticas de que voy a hablar ahora, en esos cuatro pilares, América Latina pudiera experimentar un beneficio adicional de un billón, y es un billón en español, por favor, o sea, en términos ingleses sería un trillón, de dólares de Producto Interno Bruto Incremental, lo cual sería aproximadamente un 23% del PIB de América Latina. Entonces, hablemos de esos cuatro pilares. El primero es el capital físico y es probablemente el más fácil de explicar. Es básicamente la inversión en infraestructura a generar conectividad. Pero yo diría que más importante a generar la conectividad es necesitamos que el ecosistema nos ayude a que esa conectividad pueda ser usada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente diseños de incentivos y políticas públicas que garanticen que esos servicios no se vuelvan increíblemente caros para que el acceso sea ubico, ¿no? Y que los consumidores puedan, y las pymes, puedan tener acceso a eso y conectarse con el mundo que hoy está plenamente digital, ¿no? Eso es el número uno. En el segundo lugar está el capital humano. Y lo mencionabas tú, Claudia, y el presidente Mauricio. Es el tema que cubriremos hoy con mayor extensión. Pero yo solo voy a decirles que desde nuestra perspectiva, este pilar incluye la promoción y desarrollabilidades digitales, el fomento al emprendimiento, ¿no? Que es muy importante. Y también yo diría que hay un componente muy importante que es cómo resolvemos los temas de discriminación en los mercados laborales, llámese de género o de otros, ¿no? Yo llevo 15 años en Google y si ustedes me preguntan cuál es el desafío de negocio más grande que has tenido, yo te diría es encontrar capital humano calificado en el momento que lo necesitas. Y si le preguntas a cualquiera que esté en esa industria, te va a responder exactamente lo mismo. El tercer pilar es la competitividad. Y acá la pregunta que tenemos es, ¿qué se necesita para que la transformación digital genere nuevos mercados de bienes y servicios, pero además expanda a los actuales? No, nuestra respuesta comprende muchas cosas. Políticas de competencia balanceadas, fomentar el desarrollo de plataformas tecnológicas que conectan oferta y demanda, adaptar políticas fiscales a la era digital. Esto es un mundo nuevo. Comprometerse con el comercio electrónico. Y una última fundamental, que es avanzar en un gobierno digital. Hemos visto que muchos de los procesos hoy ya se hicieron digitales, ¿no? Y agilizan muchísimo la gestión, pero todavía tenemos mucho camino para andar. Y el último sería la tecnología per se, la tecnología en sí misma. Acá incluimos cosas como las que mencionaste tú, Claudia, como la adopción de la inteligencia artificial. Esto implica un uso innovador y obviamente capacidades desde el punto de vista humano para que los datos sean usados de la mejor manera posible. Una migración de servicios a la nube, habilitar un ecosistema que sea inclusivo, de pagos y énfasis en la digitalización de los vidos. Entonces, para resumir cuatro grandes pilares de lo que nosotros llamamos los digital sprinters o velocistas digitales, para que un país pueda avanzar rápidamente en esa transformación. El capital físico, el capital humano, la competitividad y la tecnología. Así que les invito a que busquen nuestra narrativa de digital sprinters y lo exploren con mayor profundidad a partir de los temas que les compartí. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en el panel. Gracias, Adriana. Realmente súper interesante lo que cuentas y pensando en nuestra próxima panelista, en Vanessa, parece que ya te tomaron al pie de la letra las recomendaciones. Vanessa, buenos días. Muy buenos días, Claudia, y de verdad agradecerle al BID la oportunidad de invitar a Cinde y tener también el espacio y compartir con todas mis compañeras del panel. Mucho gusto. Vanessa, cuéntanos, en Costa Rica han puesto el talento digital al centro de las políticas de atracción de inversiones y también al centro de las políticas de reactivación económica. Cuéntanos un poquito sobre cómo lo están viendo en Costa Rica y algunos programas que yo sé que están haciendo con el banco que son súper innovadores. Claro. Efectivamente, e incluso antes del impacto de la pandemia, con el trabajo que hemos venido desarrollando desde Cinde en el proceso de atracción de empresas multinacionales, todo el aire que traía la revolución industrial nos estaba moviendo a ser bastante sensibles a que teníamos que tener un cambio importante en la manera en como debíamos de formar y capacitar a nuestra fuerza laboral en el país para enfrentar y tener acceso a estas oportunidades. En este momento y particularmente en medio de la pandemia, el shock fue precisamente de que todo por lo que estábamos esperando planear y establecer una ruta de camino, pues tuvimos que acelerarlo en muy pocos meses. Y pues al final del año fue muy interesante el que a pesar de todo lo que esperábamos que posiblemente iba a ser un impacto pues de disminución o al menos la transición para muchas de las empresas y además ser difícil, nosotros logramos una cifra récord de empleo. Pero esa cifra récord se debe a que de alguna manera se venía trabajando en este tema de la transición hacia modelos para desarrollar capacidades digitales y más allá para poder conectar a las personas con lo que efectivamente son las oportunidades de empleo en nuestro mercado. Hoy tenemos un reto mayor porque ya tenemos estimaciones importantes y ya muy definidas de que nos toca desarrollar tres o cuatro veces más talento para poder retener las oportunidades que las empresas están trayendo al país. Y en ese sentido particularmente rescato las experiencias que en medio de la crisis pudimos implementar y que con ello entonces tener hoy un poquito más de entendimiento de qué manera podríamos pensar fuera de la caja, hacer cosas diferentes y efectivamente aprovecharnos de un elemento que creo que a veces dejamos de lado y es la capacidad innata de las personas de aprender indistintamente de su nivel académico o de su condición de vida. Y pues durante el año pasado y en coordinación con varias instancias de gobierno, en el Ministerio de Trabajo del MAD y con el apoyo del BID, pues pudimos experimentar en abrir de una manera masiva una plataforma para promover, por ejemplo, capacitación en línea a través de la plataforma de Cursera. Y eso nos trajo una enseñanza significativa. El hecho de que no se trata simplemente de entregar licencias, sino se trata de contextualizar, de dar a entender, de poder transmitir este sentido de cambio que estamos enfrentando como seres humanos, pero además como actores económicos en la sociedad, en donde aprender sobre una plataforma, aprender a aprender, es parte de este proceso de transición. Y con ello pudimos trabajar muy de la mano también en acelerar el proyecto de Bola de Cristal, que es un proyecto que ejecutamos con fondos del BID. Hemos estado testeando esta plataforma de inteligencia artificial para construir lo que hemos llamado rutas de aprendizaje y desarrollo de habilidades digitales. Y ha sido muy importante, no solamente el que hayamos validado más de 60 rutas de enseñanzas con empresas y alinearlas con su demanda específica de talento, pero además de eso, el poder palpar en primera instancia a través del contacto con las personas, qué significa para ellos pensar en aprender una habilidad en una plataforma en la cual se conectan en el momento y en el espacio de tiempo que ellos dispongan. El desarrollar una disciplina también, el digitalizarse, y más aún el reto que ha sido también entender qué significa trabajo digital. Nosotros contamos con dos casos muy particulares y muchas empresas moviéndose aceleradamente al trabajo digital. Tenemos más de 2.500 personas en el país que hoy en empresas como Amazon y también en AMD Health, ellas son contratadas, son contactadas, pasan por todo el proceso de selección, son contratadas y además entrenadas y empiezan su día laboral sin haber entrado en contacto con una persona físicamente, sin tener que desplazarse de sus casas. Y eso ha significado un reto importante en la cultura de trabajo, en cómo las personas visualizan efectivamente qué significa de verdad este tema de que estamos en un mundo digital. Así que para nosotros ha sido un reto importante, pero un reto en positivo en cuanto a que nos ha ayudado toda esta inmersión y el impacto de la pandemia y el aceleramiento de estos modelos a que del lado del gobierno se haga ahora más énfasis en el entendimiento de desarrollar áreas distintas a las tradicionales y del lado de la población de ir absorbiendo mejor el contexto en el cual hoy vivimos. Particularmente resalto también el caso del programa que hemos desarrollado también en conjunto con el BID y el Ministerio de Ciencia y Tecnología al lanzar los primeros programas de bootcamps, ¿verdad? Esto ha sido de verdad un reto importante, es cambiar el mindset de cómo las personas aprenden, en qué espacio de tiempo, cuáles son los perfiles idóneos y cómo vamos a valorar ese contexto en el cual las personas aprenden. Y los bootcamps, como sabemos, son hoy una de las metodologías de aprendizaje que más recomiendan las empresas. Entonces, tenemos un ensayo muy interesante en el cual las empresas han participado directamente en la recomendación de los bootcamps, de cuáles son las áreas, están prácticamente a la espera de que las personas no solamente ingresen, sino que completen, porque están con la expectativa de poder absorber a este talento que ha pasado por estos procesos. Y en este momento tenemos casi a 250 personas completando el programa de Full Stack Software Developer, que evidentemente, como lo han expresado ya durante esta mañana, pues es una muestra pequeña, pero que efectivamente tenemos prácticamente garantizada su empleabilidad, pues es una de las áreas que más se demandan. Entonces, el reto en nuestros países está en tomar conciencia de que no estamos hacia la transformación digital, estamos en un contexto de transformación digital y que nuestro gran reto es de verdad de poder atraer a todos, sin distinción de sus condiciones, a tener una oportunidad real en este nuevo contexto. Buenísimo, Vanessa, gracias. Realmente impresionante. Yo escuchaba sobre las cifras de demanda que habéis recibido para el concurso de bootcamps, de becas para bootcamps, y escuchaba que estaba en los 12.000. O sea, una respuesta abrumadora, claramente mostrando que hay una necesidad no cubierta. Carmen, pasamos a Uruguay. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, un gusto. Muchas gracias a Andir, al señor presidente de Audicio Clever por la invitación. Un gusto compartir con todas las colegas mujeres en este panel. ...en la región. Y cuéntanos, ustedes, en medio de la crisis, han priorizado el tema de transformación digital de MIPIMES para hacer un programa con el banco. Estamos trabajando juntas en eso. Y cuéntanos, ¿cómo Uruguay prioriza, con todas las necesidades que hay en la crisis, todas las necesidades que tiene que atender el gobierno, por qué este tema? ¿Y cuáles son los retos que tú piensas que son esenciales que se enfrenten para que las MIPIMES realmente puedan entrar en este camino digital? Bueno, sí. En primer lugar, permítanme comenzar por un paneo de cuál es la situación de Uruguay en materia de digitalización, antes de contarles por qué decidimos embarcarnos en este proyecto. Uruguay se ubica a la vanguardia regional y mundial en temas de digitalización, y así lo demuestran varios indicadores. En primer lugar, contamos con una muy buena infraestructura de tendido de fibra óptica que permite conectividad en todo el territorio nacional. Hemos desarrollado programas de inclusión digital, tanto en niños como en adultos mayores, con sus propias computadoras y tabletas, lo que ha sido el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá. Tenemos trazabilidad ganadera implementada en el país hace muchísimos años. Tenemos un sistema de trámites del gobierno en línea, donde el 92% de los trámites de la Administración Central se realizan en línea, y este fue un trabajo que se hizo muy importante, donde el BID apoyó muchísimo a la Agencia de Gobierno Electrónico. Tenemos la historia clínica digital en todo el sistema de salud, la firma digital para toda la población. Es decir, que a nivel macro la pista está. Pero cuando ingresamos a ver la adopción de tecnología por parte de los distintos actores, nos encontramos, por ejemplo, que el nivel de adopción de soluciones digitales por parte de las pymes en Uruguay está muy rezagado en comparación con otros países de América Latina. Uruguay se ubica, por ejemplo, primero en la región en acceso y utilización de TICs por parte de la ciudadanía y del gobierno, pero se encuentra en el lugar 47 de un total de 134 países en adopción digital por parte de las pymes. Es decir, que las pymes uruguayas están perdiendo esta oportunidad de aprovechar las ventajas que brinda la digitalización y las ventajas que tiene el país en este tema. Pequeñas empresas que, a su vez, como tú bien decías, han sufrido enormemente las consecuencias de la pandemia durante el año pasado. Tenemos cifras que cerraron casi 4.000 empresas, se perdieron más de 30.000 puestos de trabajo. Fue una situación muy complicada para las empresas más pequeñas. Y además, la pandemia y el confinamiento social han generado la necesidad de buscar nuevos mercados y nuevas formas de llegar a los clientes a través de medios digitales. Entonces, lo que antes veíamos como una oportunidad, hoy lo entendemos como una condición necesaria de supervivencia y por eso, desde el gobierno, decidimos apostar a esta transformación porque estamos convencidos que las tecnologías digitales permiten mejorar el desempeño empresarial, ya sea en términos de ventas, de empleos, por supuesto, de productividad y además son claves para impulsar la innovación. Ahora bien, que las pymes uruguayas puedan llevar adelante estas transformaciones no se da de manera espontánea, lamentablemente, y es allí donde vemos una oportunidad para actuar desde la política pública y en particular desde la agencia de desarrollo. Tú nos preguntabas, Claudia, cuáles eran los retos que enfrentan. Básicamente, escasa información y conocimiento sobre los beneficios que implica la digitalización. En general, tienen poco personal con habilidades digitales, no tienen capacidades técnicas o de gestión para actualizar sus procesos internos y además se enfrentan a restricciones de acceso al crédito que limitan las posibilidades de adquirir tecnologías digitales. Todo esto del lado de limitantes internas, pero también del lado externo hay una oferta insuficiente, tanto de servicios de apoyo a la transformación digital como de soluciones digitales para las pymes y esto es mucho peor en el interior del país donde la oferta de soluciones digitales es aún menor. Y como si fuera poco, Uruguay tiene un sector TIC súper fuerte pero que mira hacia afuera. Hay una escasez de talento digital en nuestro país, solo para poner un ejemplo, los egresados anuales de programas de formación en TI satisfacen solo el 35% de la demanda laboral en un sector que tiene desempleo cero. Como es de esperar entonces, estos talentos digitales tan demandados encuentran trabajo y mejores remuneraciones en empresas grandes y en la mayoría de los casos en el exterior. Por lo tanto, es muy difícil para las pymes uruguayas acceder a estos talentos o insertarse en el mundo digital. Y en este sentido es entonces que estamos trabajando en el programa conjunto con BID que apunta justamente a levantar estas restricciones y a trabajar tanto del lado de la demanda de las pymes como de la oferta de servicios de transformación digital. Carmen, muchísimas gracias. Una reflexión ahora cuando hablamos de transitar hacia la transformación digital sin dejar a nadie atrás, hay algunos colectivos como las pymes escuchábamos ahora de Carmen, hay algunos colectivos que necesitan de un empujón adicional para poder realmente subirse a la ola digital. Mariel, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Mariel, tú estás a cargo de Reprograma, una organización que tiene como misión el cierre de la brecha digital en el sector tecnológico y con foco específicamente en las mujeres vulnerables. Cuéntanos, Mariel, ¿cómo ves tú cuáles son los factores que están detrás de la baja participación de las mujeres en el sector? Y cuéntanos el enfoque de Reprograma. Claro. Bueno, muchas gracias por invitación al BID, al BID Invest. Un honor compartir ese panel con mujeres, solo mujeres y un saludo a todos los que están participando. Son varios los factores que llevan a esta poca participación de mujeres en el área de tecnología. Voy a mencionar tres que considero esenciales. El primero es más social, cultural, ¿no? Históricamente es interesante. Poco se sabe que el primer algoritmo fue desarrollado por la mujer, Lovelace, ¿no? Poco se sabe, pocos saben también que la tecnología que hoy se usa para el Wi-Fi también fue desarrollada por la mujer. La austríaca, actriz, Hedy Lamarr. Entonces, no siempre fue así, no siempre hubo pocas mujeres en el sector. Ya en los años 80 se habla sobre empresas creando computadores que entraron con marketing enfocado más en niños varones, ¿no? El computador en casa iba para los varones y con eso se fue cambiando la percepción social de que la computación y la programación eran para los varones, ¿no? Eso se suma también a esa, en inglés se dice bro culture, cultura de bro, de brother, de hermandad, que existe en el área de tecnología, el estereotipo, ¿no? Que el profesional en tecnología es hombre, blanco, heterosexual, clase media alta, llámese Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, ¿no? Entonces, esa falta de referencia femenina en el sector no ayuda a que niñas y mujeres vean esa carrera, ese sector como una posibilidad profesional. El segundo factor que creo que es fundamental es también la falta de oferta de cursos realmente adaptados a la necesidad de mujeres como reprograma. Nosotros en Brasil somos el único bootcamp gratuito financiado por empresas que está enfocado en cerrar la brecha de género específicamente en mujeres en situación de vulnerabilidad y específicamente mujeres afrodescendientes y transgénero y lo hacemos a través de cursos online, modalidades sincrónicas y sincrónicas para llegar a todo Brasil. Entonces, ¿qué se necesita para llegar a mujeres? La realidad de las mujeres muchas están en zonas rurales donde no hay oferta de cursos, muchas no tienen independencia financiera para pagar un curso, muchas necesitan lugares seguros para, no se sientan seguras para preguntar, donde no haya violencia, donde no haya acoso y finalmente la realidad, muchas de nosotros somos madres, amas de casa y se necesitan cursos adaptados a esa, que tengan la flexibilidad para que las mujeres puedan participar de ellos. Y finalmente, un punto importante es la diversidad de las empresas y cómo las empresas tienen que trabajar e invertir en diversidad para que la mujer afrodescendiente de periferia se sienta cómoda y se sienta con ganas y representada para trabajar en esta empresa. Entonces, definitivamente las empresas tienen que trabajar para crear esos ambientes de diversidad, para crear esos espacios seguros, libres de violencia, libres de acoso y pueden hacer cambios pequeños pero significativos. Los equipos que contratan al talento tienen que ser un reflejo de la sociedad, tienen que ser diversos en sí. Cambios pequeños como el lenguaje que utilizan en los job descriptions, las descripciones de puestos, se dice que muchas veces son masculinos, que hay mucho sesgo de género, entonces simplemente haciendo esos cambios sentir que descargan a las mujeres que se sientan cómodas y no se sientan seguras de presentarse a esas empresas. Y con relación a nuestra propuesta como reprograma ya de por sí es innovadora, como le mencioné nos enfocamos en mujeres en situaciones de vulnerabilidad por todo el país, específicamente afrodescendientes y transgénero, tenemos una modalidad online que venimos implementando desde el 2019 antes de la pandemia, entonces muchos aprendizajes con base en esa experiencia, metodologías sincrónicas y asincrónicas, nos enfocamos en la capacitación técnica, comportamental y un foco muy, muy, muy importante en ampliabilidad. Entonces no queremos solamente prepararlas, sino también ayudarlas a conseguir un trabajo en el área. También hacemos, creamos redes de apoyo que hemos, nos hemos dado cuenta de lo fundamental que son las redes de apoyo para las mujeres no solamente permanecer en el curso sino para permanecer en el área de tecnología. Y bueno, en los últimos casi cinco años ya operando hemos formado, vamos a formar para junio más de 800 programadoras mujeres de las cuales el 75% consigue un trabajo en tecnología dentro de los primeros seis meses graduadas con un salario promedio de 750 dólares más o menos y una cosa que me hace muy orgullosa es que el 30% de ellas regresa como profesora que es fundamental y es inspirador para aquellas que están participando y hoy por ejemplo en el cohort el bootcamp que estamos implementando 17% son transgénero y 70% son autodeclaradas como mujeres afrodescendientes. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo y el impacto que estamos teniendo en Brasil. Gracias. Mariel, gracias. Súper, súper impresionante. Vamos a pasar ahora a Colombia. Buenos días, ministra. Muy buenos días, de verdad, muy contenta de poder estar en este panel tan importante sobre talento digital y yo quiero ser un poco más práctica en muchos sentidos. El primer sentido que le quiero dar a esto es en Colombia nos tocó reinventarnos y para reinventarnos también teníamos que arriesgarnos y para eso yo quiero dar 10 mandamientos que fueron efectivos y que cada uno de esos mandamientos y cada una de esas acciones nos llevaron a un resultado muy importante. Entonces, luego de escuchar a todos mis compañeras y qué bueno que seamos las mujeres, yo quiero iniciar primero con el tema de conectar con sentido y por qué tenemos que conectar porque realmente para cerrar las brechas y el talento digital necesitamos tener a los países conectados y para eso Colombia inmediatamente se propuso una meta de llegar al 70% de este país conectado en las zonas más apartadas. Conectamos más de 300.000 hogares, 3.658 nuevas antenas puestas en todo el país. Hicimos también un proceso para conectar 15.000 colegios en el cual ya estamos ejecutando. Luego, también abrimos un proceso para dar 165.000 chips de internet a nuestros jóvenes de noveno, décimo y once de los colegios y también a los universitarios. Y todos estos factores nos llevan a decir que el talento digital solo puede tener una realidad en todo el territorio si tenemos a Colombia conectado. Ese fue como el primer mandamiento y ahí hemos acelerado de manera significativa. Un segundo componente, un segundo mandamiento muy importante es todo lo que tiene que ver con la tecnología. De nada nos servía conectar este país si nuestros jóvenes, si nuestros niños no tenían tecnología y también ahí hicimos un impulso fundamental. Todo esto es de la ejecución porque yo creo que hay que llevar el momento a las realidades y eso es lo que hoy Colombia está haciendo. El tercer mandamiento era, bueno, cómo nosotros hacemos que nuestros ciudadanos luego de conectarlos y luego de darle tecnología se apropien de esas tecnologías y entiendan por qué es importante que hoy todos nos transformemos digitalmente. Es una acción, no es el futuro y teníamos nosotros también que formar, capacitar, llegar también con equipos a esas veredas, a esos corregimientos, a las zonas más apartadas de Colombia y darles todas esas apropiaciones en tecnología. Pero también nos hicimos una pregunta, cómo vamos a llevar toda esa apropiación y todo ese conocimiento a las empresas y a los emprendedores de este país. Este país tiene millones de emprendedores y teníamos también que darle las herramientas para que todos esos productos que ellos tenían los pudieran seguir vendiendo y cómo hacerlo a través de nuestras tiendas virtuales, de venden línea, a través de esa apropiación de la tecnología y de formar ese talento humano para que ese talento humano que nosotros formáramos tuviera la capacidad de muy rápidamente resolver problemas para ser mucho más eficiente y para poder lograr con mucha mejor forma de poder solucionar problemas en tiempo real, porque hoy tenemos que decir que este ministerio, el ministerio de las tecnologías y comunicaciones es el ministerio más social, llevamos todo el servicio a la puerta de la casa de todos los colombianos. Otro de los temas importantes es ya la formación de ese talento digital, luego de conectar, luego de saber que teníamos tecnología, luego de entender que nos teníamos que apropiar de la tecnología, de saber que las empresas requerían talento, ahora si viene, ¿cómo vamos a formar y cómo vamos a volver sostenible esa formación? Y ahí dijimos, tenemos que formar desde la primera infancia hasta el adulto mayor. y nace nuestro programa revolucionario de los 100.000 programadores. Colombia hoy tiene un programa que nos atrevimos, nos atrevimos a hacerlo porque vimos que no solamente este país sino Latinoamérica y el mundo requería muchos programadores, personas no solamente que se habían graduado universitarios o personas que habían terminado el bachillerato, sino mucho talento de las regiones de este país que solamente con conocimiento y solamente con una formación hecha a la medida con los emprendedores, con los empresarios de este país, pero también con las universidades pudimos unirnos y hacer un currículum justo a la medida de lo que se requería en este momento de pandemia. Y nos tiramos al agua y dijimos esto tiene que ser parte de estos diez mandamientos y hoy tenemos que decir que ese talento lo estamos conectando con el mercado laboral. Y ahí hemos tenido empresas muy importantes de este país, pero también internacionalmente que nos han contratado a todo este talento que formamos alrededor de algo muy importante, alrededor de la academia de los empresarios y los emprendedores. No fue un proyecto caprichoso del sector público, fue un proyecto donde todos tuvimos parte donde todos escribimos la historia para que ese talento que hoy estamos formando sea justo a la medida lo que requiere este sector. Muchas gracias Ministra, le voy a retomar este punto que acaba de mencionar usted, la relación con el sector privado y el tema de talento, se lo voy a retomar en la siguiente sesión y usted nos va a poder compartir también la manera en la que están haciendo este relacionamiento con el sector privado que me parece que es tan tan clave. Me faltan tres mandamientos y termino porque es muy importante y ahí terminamos digamos el tema. Luego una alianza muy importante con la academia porque había que seguir todo este proceso revisar que efectivamente estuviéramos haciéndolo bien y que cada vez nos pudieran revisar. Por último tener dos cosas fundamentales alianza con los gobernadores y alcaldes de todo el territorio. Yo creo que eso es fundamental para revolucionar el talento digital y así como también oportunidades para todos. Eso quiere decir que no solamente era llegar a las zonas más apartadas sino trabajar con las mujeres con los discapacitados con todas las poblaciones como las afros los indígenas porque la realidad de este país y la realidad de toda Latinoamérica es que si queremos formar talento digital tenemos que formar talento digital incluyente. Estos son los 10 mandamientos que nosotros hoy queremos compartir para revolucionar de verdad los sectores los emprendedores los empresarios y para poder decir que estamos incidiendo en las políticas públicas y en el PIB de los países sobre todo nosotros en Colombia queremos mover nuestro PIB a través de este talento digital. Muchas gracias y de verdad luego seguiré hablando y profundizando sobre los temas importantes como son el tema de talento digital y cómo hemos construido este programa de los 100.000 programadores. Excelente, ministra. Muchísimas gracias. Y yo quería llevarles en esta segunda fase de preguntas a que me acompañen en un viaje. Nosotros en el banco tenemos el lema de mejorar vidas y yo sé que ustedes desde sus espacios donde están trabajando con programas con beneficiarios con distintos colectivos están siendo testigos de cómo la tecnología está logrando cambiar vidas. Entonces voy a pedir a Carmen, a Vanessa y a Mariel que me ayuden a tener algunos ejemplos de algunos proyectos exitosos, impactantes que ustedes hayan visto y que están lográndose realmente una palanca de cambio en la vida de las personas. Empezamos por Carmen. Bueno, sí, Claudia, tenemos algunos proyectos. Uno en particular que nos gusta mucho por el impacto que ha tenido es un proyecto de conteo de ovinos con drones. Es un proyecto de un programa de bienes públicos sectoriales que tiene la agencia y que está cofinanciado entre Ande y en este caso Central la Nera Uruguaya. Y acá el principal problema que enfrentaban los productores ovinos de la zona centro del país era el costo en horas hombre de contar todos los días las ovejas. El costo del pastor de ovejas que todos los días tenía que ir y contar ante la pérdida que tenían por depredadores o peor aún por el abigeato que es un problema muy importante en el sector productivo de los ovinos en los últimos años en nuestro país. Y en este sentido el proyecto lo que se propuso fue mejorar la productividad de estos recursos humanos utilizando una tecnología basada en el uso de drones y el desarrollo de un software entrenado para el conteo de ovinos a partir de las fotos aéreas. Esta es una solución que estuvo inspirada en una visita que el Centro Tecnológico Ovino realizó a Australia. En ese caso se relevaban bebederos pero bueno con ese antecedente los productores uruguayos se presentaron en la agencia con este proyecto innovador porque además tenía el doble desafío de utilizar el drone pero además utilizar la aplicación móvil en los productores que era un sector muy tradicional. Hoy en día el producto está aplicándose los productores cuentan con su drone para sacar fotos tienen el software y hay 120 productores en el centro del país que utilizan esta herramienta y también tenemos algún otro proyecto otro que quería contarles bien distinto porque es en el sector de la FinTech en una empresa muy joven que comenzó apoyada en Ande por Capital Semilla pero ahora ya va en su segunda ronda de levantar inversiones que implica el descuento de cheques diferidos en una plataforma online y esto no solo aporta dos voces para las pymes sino que también implica para las pymes un lugar a donde acceder digitalmente y eso las obliga a las propias empresas a adoptar procesos de transformación digital hoy esta empresa Micheque tiene más de 10.600 clientes que son todos micro escucho dos veces esto y otra mucho ruido a la gente hablando exacto gracias muchas gracias Carmen Vanessa cuéntanos rapidito un proyecto impactante claro bueno tal vez voy a hablar de Future Me Future Skills que fue un proyecto que desarrollamos enfocado a género y en el cual el año pasado nuevamente en medio de la pandemia y aprovechando la rápida transformación de los procesos de entrenamiento en conjunto con la empresa IBM logramos reclutar a 50 chicas que en ese momento no estaban completando sus estudios y demás y que completaron un ciclo en el cual absorbieron una serie de habilidades y certificaron sus habilidades y resultaron ser contratadas por la empresa esto nos ha dejado entonces un modelo con el cual estamos validando y que vamos a pasar por un proceso de evaluación de impacto que nos está colaborando el BID porque la idea es poder tomar estos modelos en pequeño en prototipos y poder con estas evaluaciones de impacto poder plantear la oportunidad de escalar y de replicar y generar las oportunidades laborales y también de inserción digital de las personas Buenísimo Mariel cuéntanos tú me hablabas de con tu programa Reprograma ustedes buscan reprogramar vidas cuéntanos alguno de los ejemplos que te has encontrado Exactamente gracias por la pregunta bueno a través de nuestros bootcamps de programación hacemos back-end y front-end son tantas las vidas impactadas voy a hablar de algunas aquí que creo que son ejemplares la primera es Luisa Araújo un par de 26 años transgénero y solo como referencia aquí en Brasil las mujeres transgénero tienen una expectativa de vida de 35 años el 90% se prostituyen como sustento económico y se estima que el 4% nada más está empleada en el mercado formal entonces ella misma nos cuenta que antes del programa trabajaba como cocinera para escapar a la prostitución pasó por el programa se graduó y hoy está trabajando como programadora en una empresa una startup llamada Ingi Wall un segundo caso es Josiane Santiago mujer afrodescendiente de la periferia de Sao Paulo 53 años ella tiene un hijo de 11 años y su carrera en la profesión era fisioterapeuta pero realmente quería dar una mejor vida a su hijo y la fisioterapeuta en la profesión aquí tenía techo máximo salarial de 350 dólares al mes entró al programa la seleccionamos dentro de un pool de 3000 inscritas y se graduó en diciembre 2019 en enero 2020 y estaba trabajando como ingeniera de software en UOL y finalmente un caso que me encanta es Bárbara Aguilar mujer afrodescendiente también 31 años de Minas Gerais de Horizonte que se creía muy vieja para aprender a programar y pues entró al programa se graduó pasó por nuestro curso de 4 meses y medio y fue contratada por la empresa Max Milias y además de eso hoy es una de las que ha regresado a enseñar como profesora del programa y ha fundado su propio movimiento su propia comunidad tecnológica llamada Quilombo Tech que es una comunidad que trabaja para combatir el racismo a través de la tecnología entonces tres casos tres historias lindas de cómo realmente estamos reprogramando la vida de estas mujeres En tu recorrido por la región cuéntanos algún programa alguna iniciativa que te haya parecido que estás realmente logrando estos cambios que vemos Muchas gracias Claudia antes que nada quisiera dar un poco de propaganda aquí el día 8 de marzo que fue el día internacional de la mujer lanzamos el Google Impact Challenge para mujeres y niñas y este es un concurso lindísimo que hace un llamado a ideas de organizaciones sociales y sin ánimos de lucro de todo el mundo así que bienvenida a las propuestas latinoamericanas para que obviamente estén trabajando y estemos trabajando para promover el empoderamiento económico de niñas y mujeres para ir hacia la prosperidad solo para darles un contexto google.org nuestro 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 brazo filantrópico va a apoyar con dinero y capacidades a las ganadoras pero volviendo a la pregunta específica y esto está bastante relacionado con lo que mencionó María yo admiro muchísimo una entidad una organización sin ánimo de lucro que se llama Laboratoria Laboratoria básicamente es una organización que hemos apoyado tanto el BIP como Google hace algunos años y que se dedica básicamente a generar habilidades digitales en mujeres de vulnerabilidad ellos tienen presencia en cinco países nacieron en Perú tienen Colombia Brasil México y Chile y tienen lindos lindos ejemplos de impacto aquí para reforzar el punto también de Mariel por ejemplo entre dos mil dos entre dos mil diecisiete dos mil diecinueve el trabajo de ellos con apoyo de google.org logró que alrededor de mil trescientas mujeres se convirtieran en desarrolladoras web o diseñadoras de UX esto llevó a que un setenta y cinco por ciento de estas mujeres obtuvieran trabajos relacionados a cosas tecnológicas 69 por ciento de las mujeres que entran a laboratoria al bootcamp estaban fuera del mercado de trabajo y miremos la necesidad básica que hay de esas habilidades digitales hoy hay más de mil ochocientas mujeres que se graduaron de ese bootcamp intensivo como desarrolladoras de web front end y experiencia de usuario que es lo que dije UX y aproximadamente setenta y nueve por ciento de las egresadas han sido insertadas en el mercado de trabajo particularmente de tecnología con empleos que por lo menos incrementan dos o tres por ciento su ingresos en promedio entonces es lindo ver básicamente el impacto que iniciativas como estas están teniendo en poblaciones digamos más vulnerables o que necesitamos impulsar para que entren al mercado laboral y con sus habilidades digitales ayudarnos el desarrollo económico Muchísimas gracias Adriana Ministra volvemos a Colombia yo tenía una pregunta para usted sobre política pública y nos ha mencionado la experiencia sobre los cien mil programadores y yo sé que esto está inserto en un esfuerzo enorme de coordinación con el sector privado y realmente hoy en día cuando uno quiere hablar de transformación digital y la escala que necesitamos para tener el impacto necesario implica que tenemos que trabajar con todos los actores nos puede contar un poco más sobre cómo están llevando a cabo esta iniciativa Bueno no realmente esta es una iniciativa que de verdad todos nos permite enamorarnos porque nos sentamos en la mesa como ya lo venía diciendo los emprendedores los empresarios de las empresas de tecnología pero también los empresarios de todo el país porque todos requerimos hoy esta transformación digital así como también la academia y frente a eso entre todos construimos lo que debería ser el currículum un currículum que fuera no solamente justo a la medida sino un currículum práctico que en ocho meses estos ciudadanos pudieran entrar al mercado laboral conectarse muy rápidamente y ayudar a dar soluciones soluciones que realmente permitan tener eficiencia permitan la toma de decisiones permitan adicionalmente generar digamos ideas innovadoras y todo eso lo hemos venido digamos ya desarrollando hoy nosotros ya hemos graduado a 5.600 programadores y la buena noticia es que el 51% de estos programadores hoy ya están en el mercado laboral aquí tenemos empresas como Globan como Rappi tenemos también a Microsoft tenemos muchísimas empresas que nos han acompañado en todo este proceso así como empresas también locales como Fedesoft por ejemplo como McKinsey que nos acompañó diciéndonos que el déficit que tenía Colombia de programadores era más de 90.000 programadores en todo el territorio colombiano y que no solamente era formar a los programadores para que este talento pudiera aportar a todas las empresas de este país sino también formar talento que nosotros podamos exportar y que ese talento pueda ayudar no solamente a Colombia sino a Latinoamérica realmente hay algo muy importante en todo esto la responsabilidad de todos los sectores eso fue algo que creo que vale la pena poder replicar en otros países segundo algo fundamental las ganas de los jóvenes aquí hicimos un acompañamiento psicosocial eso quiere decir que no solamente nos quedamos con la formación y que además tuvimos las mejores universidades formando a estos jóvenes como la universidad nacional como la universidad del norte como la universidad de Pereira todas acreditadas en alta calidad en ingeniería sino que también alrededor de eso hicimos cosas muy prácticas en la vida real que permiten a nuestros jóvenes ciudadanos trabajar bajo el nivel de estrés todos sabemos que el programador es aquel que ayuda a solucionar los problemas pero que muchas veces hay que solucionarlos muy rápido en pocas horas y sabemos también que muchos de estos jóvenes que viven en las veredas en los corregimientos en los lugares más apartados no solamente requieren de formación sino ese acompañamiento psicosocial interno para poder tener una sostenibilidad en ese mercado laboral que a veces exigen muchísimo y bueno y el inglés ha jugado un papel fundamental yo creo que el inglés es parte de todo este tema de la programación acuérdense que la programación es como si fuera otro idioma y todo esto alrededor de una sola cosa de formar talento de conectarlos con el mercado laboral y de volverle la esperanza a muchos jóvenes y ciudadanos que pensaron que en el marco de la pandemia no iban a poder volver a trabajar y eso ha sido fundamental yo creo que el éxito ha sido ese trabajo en equipo esto es un modelo que queremos que nosotros lo conozcan los otros países de latinoamérica lo queremos poner al servicio de ustedes y que estoy muy segura que este año que son 45 mil cupos y que ya empezamos a partir del próximo lunes aquí quiero dar digamos ese lanzamiento que el 23 de marzo inicia toda esta revolución de 45 mil ciudadanos estudiando y preparándose para entrar al mercado laboral y tener este talento digital formado pero revolucionando un país para parecernos al Silicon Valley de América Latina muchas gracias ministra muy impresionante yo quería hacerles una última pregunta la ministra ha mencionado muchas habilidades que son importantes para poder hacer esta reconversión laboral adaptar las competencias a las nuevas necesidades de la economía digital y yo quería hacerles esa pregunta en su experiencia cuáles son estas competencias técnicas habilidades blandas que ustedes parecen fundamentales para poder enfrentar con éxito estos procesos de transformación digital en empresas u organizaciones le quiero preguntar a Mariel a Vanessa y a Adriana empecemos con Mariel gracias por la pregunta bueno nos tuvimos 5 años hablando con tantas empresas tantos socios realmente un factor esencial muchas de estas empresas nacieron ya 100% digitales y otras están yendo en ese cambio es realmente que la tecnología sea el core el centro del negocio que no simplemente hagan outsourcing tercericen la tecnología que esté en otro edificio otro piso sino que realmente el equipo de tecnología esté en el día a día de las operaciones de esa empresa agilidad agilidad realmente es esencial que sean empresas que sepan que sepan innovar que sepan cambiar rápidamente que tengan tolerancia al riesgo nosotros como startup también lo hemos vivido la capacidad de poder errar aprender rápido incorporar esos aprendizajes en las operaciones que sean céntricas centradas en el cliente siempre entender los dolores las necesidades del cliente y traer eso al negocio y bueno finalmente no puedo no mencionar la importancia de equipos diversos no solamente a nivel tecnología en la empresa tienen que tener equipos diversos y solo así el equipo específicamente de tecnología va a poder desarrollar soluciones productos servicios que atiendan a las necesidades de la sociedad como un todo Gracias Mariel Vanessa ¿Cuál es tu opinión de lo que has visto? ¿Qué competencias son realmente las esenciales en todo este proceso de acompañamiento con bola de cristal que nos contabas? Claro creo que en términos generales e indistintamente del sector o de la actividad económica incluso de si son empresas o startups y demás el tema de aprender a aprender de verdad que cobra una importancia importante porque es el principio en el cual le podemos abrir o las personas adquieren la capacidad primero de entender su contexto y además de definir una ruta en el lifelong learning ¿verdad? que es en el que estamos todos inmersos y eso es tal vez hasta las habilidades que yo pondría de número uno pero luego de eso está toda la parte que como también decía Mariel la capacidad de resiliencia está mucho también en esta capacidad analítica pero además de resolución de problema creo que la manera en como podemos desarrollar en las personas esta mejor percepción de su contexto de cómo plantear los problemas de cómo solventarlos de cómo hacer cosas diferentes con recursos limitados es parte de lo que las empresas están esperando encontrar y que son de por sí herramientas claves para un emprendedor entonces es importante toda esta parte de la resiliencia de cómo enfrentamos problemas de cómo buscamos solucionar esos problemas y sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con la parte también de conexión personal hoy estamos en un mundo persona céntrica y por más tecnología que estamos viendo surgir y definir nuestros contextos de trabajo también hay un componente cada vez más fuerte que están requiriendo las empresas por eso la importancia de mover a más mujeres a las actividades productivas porque ese contacto de la interacción de la tecnología desde la persona son de las habilidades que las empresas nos dicen esto es también muy importante tiene que saber programar y además tiene que saber interactuar y desarrollar ojalá un producto un servicio que una persona quiera consumir así que creo que ahí yo definiría estos tres como los principales habilidades blandas o esenciales que deberíamos de promover Buenísimo Adriana ¿cuál es tu opinión sobre cuáles son estas competencias claves? Sí muy alineada yo diría que estos 12 meses que llevamos de pandemia más exacerbada aquí en América Latina hemos visto que las empresas que verdaderamente sobreviven de una manera más triunfante digámoslo así porque dentro de la catástrofe hay que poner las cosas en perspectiva son aquellas que tienen obviamente un talento con capacidad de aprender capacidad agilidad en el aprendizaje y en leer señales anticiparse a señales que el mercado el usuario el consumidor te están dando adaptabilidad rápida adaptabilidad y toma de decisiones tener un producto que se adapta o un servicio que se adapta a resolver un problema fundamental entonces tú ves si la droguería no tiene entrega online es muy difícil porque la gente tiene miedo de ir a la droguería si el banco no tiene una billetera online y cómo hacer transacciones online es muy difícil que la gente vaya a una agencia y si la pyme no tiene cómo entregar la comida a sus que supongo que sea un restaurante es muy complicado que lo haga entonces una capacidad de aprender agilidad y yo diría que al final está todo en la construcción de esas capacidades de capacitación cómo traemos ese talento que instigue una persona a otra en un ambiente competitivo bueno a que sean mejores cada día entonces eso sería mi única adición a lo que Mairel y creo que fue Vanessa dijeron muchas gracias gracias Adriana y ahora para cerrar el panel les voy a pedir a cada una que me den una recomendación es difícil porque solamente es una una recomendación que ustedes quieran mandar a la audiencia para impulsar la transformación digital y el desarrollo de talento en la región en los próximos cinco años empezamos con usted ministra cuál sería su prioridad su recomendación número uno mi recomendación es tener la voluntad saber innovar y poder lograr motivar a ese talento para que nos atrevamos yo creo que con esa recomendación podemos entre todos y en equipo lograr revolucionar lo que sería la transformación digital y el talento digital a nivel latinoamericano muchas gracias me encanta atreverse Mariel tu recomendación número uno mi recomendación es más una invitación las invito a todas ustedes a los oyentes a ver la posibilidad de colaborar hemos mostrado hemos testado un modelo que ha funcionado y hemos escalado todo Brasil veo que muchos estamos en la misma lucha entonces ¿por qué no juntarnos juntar fuerzas colaborar y juntas ¿por qué no reprogramar América Latina toda? Muchas gracias Gracias Mariel reprogramar América Latina buenísimo Carmen tu recomendación top uno yo creo yo creo el trabajo conjunto es fundamental poder realizar acciones coordinadas entre todas las instituciones sumar esfuerzos y capacidades tanto del sector público como del sector privado para poder implementar estos apoyos y combinar las tecnologías con los procesos y una nueva cultura que implica la transformación digital en nuestro país buenísimo súper importante Vanessa tu recomendación bueno creo que en particular en nuestro caso el trascender las fronteras de el modo de hacer las cosas tradicionales y el que pongamos nuevamente a la persona en el centro dándole información dándole las herramientas digitales y abriéndole las oportunidades creo que ahí va a estar mucho de la recuperación que tengamos como región y como países en que empoderemos a la gente para que de verdad tome ventaja de este mundo digitalizado gracias Vanessa y Adriana tu recomendación hagamos de América Latina un digital sprinter basado básicamente en los cuatro pilares de que hablé a través de políticas públicas que muevan el capital físico el capital humano la competitividad y una adopción de tecnología integral buenísimo bueno muchísimas gracias a todas hemos llegado al final del panel ha sido una conversación súper estimulante y muy inspiradora les agradezco por el tiempo y los invito a que podamos continuar esta conversación y podamos continuar trabajando juntos en el proceso de transformación digital de la región muchas gracias a todos buenos días gracias